Un saludo, como ya es habitual, te estamos informando desde el Ministerio de Salud Pública el estado de las personas lesionadas en el accidente ocurrido en el Hotel Saratoga. Hasta el momento se reporta 89 personas lesionadas. Ha ascendido en las últimas horas el número de fallecidos con 35 personas. De ellas, 20 masculinos, 15 femeninos, como ya se había informado anteriormente, entre ellas cuatro niños y una persona de otra nacionalidad. Los fallecidos identificados que sus cuerpos fueron recuperados en las últimas horas en el lugar de la accidente, de las últimas horas el número de fallecidos. Gracias por ver el video.